Bueno, Wellington, contigo es hablar directamente con un hermano, una persona a quien agradecemos muchísimo. Por si usted no lo sabía, Gigantes del Cibao, este es el hombre que estuvo al frente del picheo el año del campeonato, 2014-2015. Y obviamente eso queda para siempre, ese recuerdo, ese agradecimiento para Wellington Cepeda. Cepeda, hablamos un poquito de este picheo. Las águilas cibaeñas consiguen el primer juego, sin embargo, Tigres del ISEA aparece con una mejor rotación aparente y con un mejor relevo, y eso ayer no funcionó. Sí, así como tú dices, Matrillé, de verdad, gracias por la entrevista, y sabes que es un orgullo estar contigo en tu programa y todo eso. Pero en verdad, es mejor que la salida de Jack Jr. no podíamos pedir, tú sabes que fue una tremenda salida de él, cinco y un tercio, poco picheo, hizo tremenda labor, y en más que tenía alrededor de 18 días que no lanzaba, no competía, pero se preparó para eso y logró el objetivo. El relevo, lamentablemente, no pudimos hacer el trabajo, nos pusimos atrás en el conteo, fallamos localización, y cosas que pasan en el juego, y lamentablemente perdimos, pero sabíamos que uno de los equipos iba a perder, iba a empezar a salir uno, pero nosotros, te digo, con la cabeza en alta, y trataremos hoy de lanzar un poquito mejor, principalmente en el relevo, y que los muchachos también hagamos un par de carreras más, que es muy importante para darle un respiro a los muchachos cuando entran ahí, que no tengan esa presión de cada picheo que valga algo. Entonces, nada, trataremos de prepararlo otra vez antes del juego, y salir al terreno del juego a tratar de ganar otra vez. Con la presencia de tantos jugadores que batean del lado izquierdo, el caso de tres zurdos, cuatro ambidestros, hoy un derecho, parecería que sería mejor el asunto, ¿no? Bueno, el plan que se realiza cuando ustedes salen al terreno, muy probablemente lo hayan trabajado mejor con relación a un derecho, el caso de UNESCO y Maya, ¿cómo es el trabajo para atacar a este hombre? ¿Qué piensan hacer esta noche? Lo mismo, el plan de nosotros en verdad es tratar de sacar a los abridores lo más pronto posible, y meternos en el relevo de ellos temprano en el juego, yo creo que es una clave que está de ellos contra nosotros. Eso vamos a tratar, como tú dices, yo creo que los muchachos se sienten más cómodos bateando a la zurda, los batalladores de San Bidetro que tenemos, y Juan Francisco también estará más cómodo contra Maya, pero sabemos que es buen piche, es buen lanzador, sabemos que es batallador, es ganador, y nosotros vamos a tratar de ir ahí afuera y tratar de ganar cada turno, esto es un picheo a la vez, y tratar de ganar cada turno. Esto del Estadio Cibao es complicado para cualquier conjunto, y así lo hemos visto durante todo el torneo, sin embargo, ustedes sacaron un campeonato aquí, o sea que no es tan difícil para Licey, que ya sabe ganar en el Estadio Cibao. Sí, así dicen, tú sabes que soy nuevo en esta franquicia, en esta organización, pero siempre oigo la historia de que muchos de los Juegos 9, cuando es lo mejor de 9 juegos, han sido aquí, cuando Licey ha sido campeón, pero sabemos, creemos en cada uno de los muchachos, todos tienen confianza de jugar en este estadio, les gusta la armonía que hay siempre en este estadio, la alegría que hay contra el equipo, y ellos tratan de salir ahí afuera, hacer su mejor trabajo, pero en verdad, los muchachos están confiados, y nosotros toditos, el man y el dirigente, todos los coches, confiamos en ellos. Bueno, y tengo una pregunta que ya no tiene que ver con la serie final, sin embargo, me quedó para el momento que tuviese la oportunidad como ahora. Antes de nombrar a Luis como dirigente, sonabas tú también, el nombre de Wellington Cepeda era uno de los principales, y verlos a los dos juntos, él también estuvo el año pasado en el campeonato que tú estuviste, en la misma posición, entonces, todas esas cosas, fueron ciertas realmente, no tuviste la entrevista que querías, no decidiste hacerlo, quisiste quedarte con tu puesto de picheo, ¿cómo fue eso? Mira, sí, Junior sí me comunicó, después que pasó la temporada, que yo era un candidato fuerte, pero en verdad, estaba indeciso todavía si iba a trabajar, sí o no, este año en la liga de invierno, y decidió, durante el entrenamiento, darle el puesto a Luis Urueta, que es un compañero, un hermano para mí, y con más gusto, él me quiso que yo regresara con él, más Junior también, que es mi papá en este negocio de béisbol, y decidí que sí, hablé con mi familia, porque eso es parte clave de yo trabajar en este invierno, y me dieron el ok, me dieron los hijos míos, la esposa, me dio el ok de, que sí, que me hubiera trabajar, y que hiciera lo que yo quisiera, y entonces, esto es lo que yo sé hacer, y decidí venir. Agradecerte este tiempo, y desearte la mejor de la suerte, y obviamente, estando debajo en la serie, para un equipo de Liceo, no es algo tan complicado. No, no, de verdad que no, te digo, ganamos hoy, sabíamos que uno de los equipos iba a empezar 0-1, queríamos empezar 1-0, pero, mira, en los últimos años que he trabajado, y el equipo que yo he estado ha sido campeón, hemos empezado a ser 1-1, pues de esa forma lo estoy cogiendo muy positivo. Y hasta 0-2 con los gigantes. 0-2, entonces por eso lo estoy cogiendo muy positivo, y trataremos de, como te dije, de salir afuera hoy, darle el apoyo a cada uno de los muchachos, para que salgan al terreno de los mejores de ellos. Muchísimas gracias Wellington, a ustedes continúen con más de la cobertura que tenemos Telenor en la serie final.